Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlock.tk Llegamos al octavo episodio de la serie Magic Arena desde cero y hoy toca uno de los más importantes y que más gente me pide habitualmente en el canal y es cómo se banquillea, qué cartas banquillear, qué cartas meter, qué cartas sacar, qué es el banquillo, qué es el best of one, qué es el best of three es decir, qué es el mejor de una, qué es el mejor de tres Bien, en el Magic Real, el Magic Físico, el Magic Presencial de toda la vida los eventos siempre se juegan al mejor de tres partidas es decir, que el jugador que consigue dos victorias es el jugador que gana la ronda de ese torneo En Magic Arena normalmente no es así, en Magic Arena normalmente se juega al mejor de una partida y punto, tú juegas una partida contra un rival y listo, y se acabó Eso es sencillamente porque es un juego digital, entonces hace que el juego sea más dinámico, más fluido, más rápido y enseguida estés jugando contra otro jugador, contra otro mazo es más adecuado, digamos, para el juego online También se puede jugar al mejor de tres best of three en Magic Arena, pero es menos habitual Normalmente la gente que ha entrado nuevo al juego juega best of one y la gente de toda la vida juega best of three porque está más acostumbrada a jugar al mejor de tres partidas Bueno, este vídeo vamos a dedicarlo al banquillo ¿Por qué? Porque una vez que jugamos la primera partida de cualquier ronda de un torneo real de Magic o de Magic Arena para la segunda partida se te permite intercambiar cartas de tu mazo principal de 60 cartas como mínimo por cualquiera de las 15 cartas que llevas de banquillo El banquillo tiene que estar compuesto por 15 cartas como máximo Y como mínimo 0 Creo que no se pueden llevar 12 o 15, o sea, 12 o 13 O llevas 0 cartas de banquillo o llevas 15 Eso es lo que dicen las reglas, creo Y en Magic Arena no lo he probado nunca, se deja llevar 12 u 8 o lo que sea Pero en un principio son o 0 o 15 cartas de banquillo De banquillo puedes llevar 15 tierras básicas si quieres Pero normalmente lo que se hace es llevar 15 cartas seleccionadas Tú eliges unas cartas que crees adecuadas Y esto es lo más importante, hay que ser inteligente Contra el metajuego Es decir, contra los otros mazos establecidos Si yo sé que en un metajuego Es decir, si yo sé Que en un torneo va a haber muchas barajas con azul Me meto cartas que sé que va bien contra azul en mi banquillo Llevo muchas de ellas, ¿no? Si sé que va a haber mazos que abusan del cementerio Con sinergias con el cementerio y tal Pues me meto cartas contra cementerio Esa es un poco la idea, ¿no? Vale, vamos a coger Vamos a hacer un vídeo largo Y vamos a empezar con nuestro mazo Ya sabéis que yo elegí como nuestro mazo la baraja mono roja Que la tenéis aquí Esta es nuestra mono roja Que es un poquito de andar por casa Y le he metido Luego os diré, bien, ¿vale? Pero le he metido cartas que tenemos Porque, claro, lógicamente estamos empezando Y de hecho el banquillo ni siquiera hemos trabajado en él todavía Entonces, vamos al banquillo donde pone sideboard Que es como se dice en inglés Y aquí tengo mis 15 cartas de banquillo Que he elegido entre las que teníamos La verdad es que, como digo No teníamos prácticamente cartas buenas de banquillo Así que he metido un poquito las que teníamos Y es que aún no hemos trabajado en ello No he gastado comodines en el banquillo ni nada Porque normalmente este vídeo Esta serie, esta serie Magic Arena de Cero Está orientada al Best of One El mejor de una partida Entonces el banquillo no hace falta Para ser una partida Solamente es banquillidad a partir de la segunda La segunda y la tercera, ¿no? Bueno, entonces os voy a explicar un poco lo que he metido Vamos a hacer unas partidas Best of Three Para que veáis un poco cómo va esto Y me he metido un Fuego Sibano ¿Vale? Contra criaturas Si te enfrentas a un mazo de criaturas Pues bueno, con el Fuego Sibano Pues puedes matar criaturas pequeñas que aguanten dos O ya pagando más Pues criaturas que aguanten cuatro Un Trasgo Porta Estándar Es que tenía una copia de este suerte Digo, esto podría ser bueno contra Control ¿Pibes contra Control esto? Sí Porque es una criatura de bajo coste La puedes jugar pronto Pero luego en partida avanzada Es un bicho que puede pegar cinco Que puede pegar siete Que puede pegar nueve Puede pegar un montón Entonces Control va matando a tus criaturas Pero que una sola criatura pueda ganar la partida Prácticamente ya sola pegando de siete o de nueve Creo que la hace interesante Por eso la he metido ¿No? Esa es mi idea ¿Vale? Así que tienes que pensar Fundamentalmente en el Magic hay tres tipos de mazos Control Agro Que es de criaturas Vamos Y Combo Son los tres mazos que hay en Magic normalmente ¿Vale? Contra Control ¿Qué necesitas? Pues contra Control Necesitas cartas disruptivas Es decir, quítale cartas de la mano Fastidiale las tierras Yo que sé Cosas que perjudiquen su estilo de juego ¿No? Básicamente O criaturas que por sí mismas le puedan ganar Pensad eso contra Control Contra Agro ¿Qué es interesante? Pues contra Agro Contra barajas agresivas de criaturas Pues cosas contra criaturas Por ejemplo esto Fuego si van, una chispa, lo que sea Y contra Combo Lo mismo, disrupción Lo mismo que contra Control ¿Vale? Básicamente contra Combo Lo que quieres es quitarle cartas de la mano Romperle tierras E impedir que monte su combo ¿No? Vale Lleva un par de copias de cría de Raptor Esto es bueno contra Agro ¿Vale? Contra Agro es un bicho muy molesto Porque es un bloqueador Que si le hacen daño Te deja un 3-3 Por 2 Entonces es doble Tienen que matar primero el 1-1 Luego tienen que matar el 3-3 Por tanto es un 2-1 Digamos Esta carta está interesante Contra barajas agresivas Por ejemplo en el Mirror De mono roja está muy interesante ¿No? Un corcel de diamante No llevo los 4 porque no tengo Vale, o sea Si veis que llevo una copia de cada Es porque no tenemos más todavía En esta cuenta Como lo hemos empezado de cero En estos vídeos Pues no lo tenemos entera Corcel de diamante Esto es muy bueno en el Mirror Contra otra baraja mono roja Lo juegas Eliges color rojo Y cada vez que juegas un hechizo rojo Ganas vidas Entonces Va a ser una ventaja de vidas Contra el oponente Es muy bueno contra mono rojo Es bueno en general Contra cualquier baraja agresiva ¿Vale? Pero es especialmente bueno Contra mono rojo Porque el rojo Sufre mucho Contra las barajas Que pueden ganar vidas ¿No? Vale, 4 copias de acto de tradición Mira, esta sí que teníamos 4 copias Esto es muy bueno Contra criaturas Contra mazos de criaturas ¿No? Lógicamente Y cuanto más grandes sean Esas criaturas Mejor Imaginad que os bajan un Galta Que es un 12-12 arroya Pues déjamelo Que déjamelo este turno Que te voy a pegar de 12 Genial Ganas la partida con eso ¿No? Así que 4 copias de acto de tradición Peregrino piromántico ¿Por qué llevo esto? No es una criatura especialmente buena La del metido contra control Ante criaturas que tengan Que tengan algún tipo de protección ¿Vale? Que el oponente no pueda hacerles objetivo Antimaleficio Ese tipo de cosas ¿Vale? O criaturas con prisa Las criaturas con prisa Se juntan ¡Pum! 3 Ya te has comido 3 ¿Vale? O sea, te toca El problema de muchas criaturas La juegas La juegas no puede atacar el primer turno Y el oponente tiene un turno entero Para buscar respuestas En cambio las criaturas con prisa Son especialmente interesantes Contra control Por eso he metido esta criatura ¿No? Por eso mismo hemos metido El monstruo sobre la carga El monstruo sobre la carga También contra control Otro bicho con prisa Que pega de mucho ¿No? Así que genial Y por último Una copia de fuego devastador También contra control ¿Por qué? Porque control generalmente Tiende a avanzar mucho la partida A alargarla Pues bueno A lo mejor imagina Tengo 8 o 10 tierras Le quedan 8 vidas Cree que está a salvo Pero no Toma fuego devastador Y contra estable Así que listo Ganas la partida Ya digo que este no es el banquillo Que yo llevaría en un mazo competitivo Es el banquillo que he montado Para nuestro mazo Nuestro mazo que estamos empezando Que aún no está completo Bueno, no está completo Pero casi Tiene un montonazo ya De cartas buenas Como podéis ver Porque llevamos ya unos días Trabajando en él Bien Luego veremos el mazo ya Vamos a hacer unas partiditas Ahora para probarlo Vamos a ir de hecho A ranked ¿Vale? Vamos a probar ranked De 3 ¿Vale? De 3 partidas Fuego de un braón Que es nuestro mazo Y la vamos a jugar Clasificatorio tradicional Es rankeado Es decir en el ranking Que ya jugamos hace unos días ¿Verdad? Pero con Al mejor de 3 partidas ¿No? Jugamos ranked Jugamos alguna ranked Pero fue al mejor de una partida ¿Cómo funciona rankear? Mejor de 3 partidas Las victorias Te suman 2 puntos Las derrotas Te restan 2 puntos Excepto en bronce y plata Que las derrotas No restan nada ¿No? Así que bueno Vamos a jugar ranked Y es posible que Es posible que no consigamos Ganar esta partida Porque jugar rankeado Best of 3 Con un mazo Medio casual Que no tenemos montado Todavía bien del todo Uff Vaya mano Nos la vamos a quedar Porque Porque tenemos muchas tierras Pero entre Creo que entre el cordero De la vaguitu Y eliminar escenario Vamos a poder recuperar Toda esta pérdida De hechizos ¿No? Que tenemos en mar Ahora mismo ¿Vale? Que hay pinta de que va a ser Una weight winning Vamos a atacar Y vamos a jugar El piramante Antes que Eliminar el escenario Podemos jugar Ya eliminar el escenario Pero vamos a Vamos a empezar Haciendo daño A nuestro rival Y ya el siguiente turno Vemos que hacemos En el peor de los casos Si no quiero atacar Por lo que sea Ah no es blanca verde Será una selesia de tokens Fodiano guard Pero de 40 No ha salido muy bien Vamos a atacar primero He jugado a tierra No debería haber jugado a tierra Si tengo un iluminario En el escenario En manos No lo hagáis en general nunca Pero lo vamos a hacer Porque he cometido Ese pequeño caño Vamos a jugarlo ya Espero que no salgan Dos tierras Perderíamos una de ellas Vale perfecto Pero veis ya hemos perdido Una de las dos cartas He jugado yo mal Bueno no La verdad es que no Si he jugado mal Pero aparte Hubiese jugado bien O mal Daba igual Porque no habríamos podido Jugar nunca esas dos cartas Que nos han salido Es mala suerte Llevamos un único fénix En nuestro mazo Actualmente lo sabéis El fénix lo metería Lo vamos a pasar al banquillo En cuanto podamos Llevar una o dos copias De banquillo No está mal Contra controles Es especialmente bueno Contra controles Aunque tanto Es malo contrato No nos engañemos Vale aquí lo que vamos a hacer Es simplemente atacar Nos va a hacer un bloqueo Vamos a tirar una chispa Al piramante Te voy a Sino Digo al Salai Porque si no No podemos tirarle chispas A él Salai protege Al jugador Y a las criaturas Efectivamente O sea que Está mirando Si era A cualquier permanente Pero es Tú Los planeswalkers Y las otras criaturas Está pensándose Si bloquea o no bloquea Pero es que si no bloquea Está prácticamente muerto Si no bloquea Bueno Puedo no bloquear Y así sabe Que me está eliminando Mis chispas Me las está inutilizando Decide no bloquear Lo cual es interesante En cualquier caso A ver Le dejaríamos a Le dejaríamos a 7 Con estos 5 ataques Podríamos jugar el Fénix A continuación Yo creo Uff Es delicado esto Podríamos gastar Las 2 chispas En matarle a Salai Pero perderíamos Prácticamente el turno Pero tendríamos ya Muña Tiro de Piedra Nada, venga Vamos a matar a Salai Creo que es lo más inteligente Le pasa el daño Exaltar a los críticos A Salai Nos quitamos a Salai Y no es que Hemos perdido 2 cartas En ello Perdemos el Fénix Y estamos un poco Al top deck Le hemos dejado a 6 Está muy cerca de morir Pero Al ser una Salesmia Verde Blanco Puede tener algo De ganar vidas Puede tener una vida Le falta el segundo Para Blanco Afortunadamente Vale, veis Su mazo tampoco es bueno Esto no se jugaría Nunca en un mazo competitivo Hasta ahora Sí que había jugado Gracias a todas las competitivas No voy a jugar tierra No voy a hacer lo de antes Ahora mismo Tiene bloqueos fáciles A todo Nos bloquea todo fácilmente Yo creo que va a bloquear Como digo Absolutamente todo Aquí 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 Nos mata las 3 criaturas No conseguimos pasar Vamos a atacar igualmente Y vamos Por si no bloquease algo A ver si decide No bloquear alguna de las cosas Y tiramos eliminar En el escenario después A ver si hay suerte Ya digo Tiene los bloqueos Bastante sencillos Pim pam Con estos dos Nos bloquea los dos Viaxinos Con el Fue Bueno O mejor dicho Con el Sapropastor Nos bloquea el 2-2 Con el Fue De Janowar y Token Nos bloquea los dos Piromantes Perdemos todo Pero está a 6 A ver si decide pasar algo Si deja los Elfos de Janowar Eso indicaría Que tiene alguna Creatura muy grande Que quiere jugar Vale Pero tampoco Sabéis A perder esas vías extras De acuerdo Vale Pues nada Tenemos que pagar 3 Por el iluminar el escenario Ojo Que mal Tierra y fanático Flamígero Que yo creo Que vamos a gastar Ya en este Elfo de Janowar A ver si Con Con matar este Fue de Janowar Nos salvamos De la muerte De que nos juegue Alguna cosa muy gorda Que es lo que me estaba Dando miedo Bueno pues nada La partida está aquí Un poco Un poco yo diría A su favor Como tenga una lira Hemos liado O como tenga cualquier cosa Enervidas A lo mejor ya no conseguimos Quitarle esas 6 vidas Que le faltan ¿Pasa turno? ¿No juega nada? Parece que no va a jugar Nada Si efectivamente Vale Bien un choque Voy a jugar tierra Para tener todas las tierras Posibles en juego Que aún llevamos Algún hechizo Claro Llevamos todavía Los ¿Cómo se llama? Esto es un problemón Esto nos mata Prácticamente en un turno Porque encima Gana vida Los tokens que pone Pues lo mismo Vamos a perder esta partida Ha estado un poquito Justa Pero veis Nos ha jugado Unos poquitos bloqueadores Vale ahí ya está 2 y 3 5 Vamos a matar El líder de guerra Es que si pone los tokens Si dejamos que ataque Joder Dejábamos a 1 Con las dos chispas Pero es que si dejamos que ataque Pone dos tokens 1-1 Con vínculo vital Gana esas vidas Y así que no le matamos En la vida Vale Uff Más tierras No por favor Pocas cosas No salvan ya Bueno Tarda 5 turnos En matarnos Es la buena noticia ¿Vale? Con 4 tokens 1-1 Nos va a dar bastante tiempo Uff Ya no Con 8 tokens 1-1 La cosa se va a acabar Bastante rápido Todos los turnos De vida básicamente Ojo Llevamos Creo que tenemos Los 4 trasgos portacadenas Ya en este mazo Si robamos un trasgo portacadenas Que habría estado bien Le matamos todo Venga Trasgo portacadenas Y todavía no perdemos Decidiendo atacar con todo Vale Venga Dame un trasgo portacadenas Joder No puede ser Que mala suerte Bueno No hemos podido hacer nada Mala suerte Ah bueno Pero es al mejor de 3 Vale O sea que Esto todavía no se ha acabado Vale Vamos a por la siguiente ¿Qué criaturas? Es un mazo de criaturas ¿Vale? Pero hemos visto también Que lleva criaturas pequeñitas Vamos a meternos el fuego Sibano ¿Vale? Que es bueno contra criaturas En general Vamos a meternos Por lo menos Yo creo que los 4 autos De tradición Vale ¿Qué me quitaría? ¿Qué cartas nos podríamos quitar De este mazo Ahora mismo? Creo que el fénix al alivado No es especialmente bueno Contra él Ni los monstruos Abreos a la carga Este rayo del hechicero random Podríamos quitarlo ¿Vale? No necesitamos tantas chispas Está bien llevar choques El fuego Sibano Descargar de rayos Pero fijaos que Es la chispa del mago Bueno Sobre todo ensartar a los críticos Voy a quitar ensartar a los críticos Porque solamente Su habilidad funciona ¿Vale? La habilidad de espectáculo Si le conseguimos Hacer daño a él Voy a meter el rayo del hechicero Eso sí Y el fuego devastador También ¿Vale? Voy a meter Voy a dejar chispas Y nos falta una carta En el mazo Ya hemos 59 Vamos a meter Un ensartar a los críticos Como digo No voy a quitar Un ensartar a los críticos Y voy a quitar Un iluminar en el escenario Lo que quiero explicar ¿Vale? Lo que quería deciros Voy a quitar las chispas O las cartas Ah Me he dejado dos cartas fuera Nada Pues tenemos que meter Un ensartar a los críticos Y el iluminar en el escenario Vale Como decía Él va a jugar bloqueadores Si no consigo hacerle daño a él Las cartas con espectáculo No las voy a poder jugar más baratas Entonces por eso He intentado quitarlas Esa es la razón de clase He intentado quitar Pero dejarme chispas a la vez ¿Veis esta mano ahora mismo? Esta mano es muy mala Y salimos nosotros El que pierde Sale No sé si en la vida real En la vida real El que pierde Elige Si sale o no sale Esta mano no nos la podemos quedar Tenemos que hacer un muy grande Vale Esta mano está bastante mejor ¿Veis? La clave en la partida anterior Había sido el trasgo portacadenas Con él habríamos ganado Nos la vamos a quedar Uff Quiero Voy a tirar El vaporador a la fuga Es muy bueno Pero lo voy a tirar para abajo Porque quiero alguna chispa Para matar sus posibles criaturas Vale Esa es la razón Vale Salgo de fanático y farmígero Al final Bueno Para tenerlo ya en juego Pues si juego en el foe Yanowar Que es muy mal salida Y esta partida A world side con Yanura Lo cual es así un poco Se ha quedado una mano de una tierra Y con CD Pero que me estás container Madre mía Venga va No vamos a banquillar nada Vamos a dejarlo en mazo Como lo tenemos No me he metido los Los dinosaurios estos pequeñitos Que cuando reciben daño Dejan un 3-3 Porque creo que es más bien Para cuando tú bloqueas Vale Y creo que nosotros Vamos a hacer aquí Los atacantes Y él el bloqueador Con sus criaturas Por eso no lo he metido Por eso he metido actos de tradición Porque va a poner bloqueadores grandes Salimos nosotros de nuevo ¿Por qué salimos nosotros de nuevo? Si hemos ganado la partida anterior Bueno, no sé O es que Antes elegí yo salir Y no me da cuenta ¿Puede ser? No, no me da cuenta de eso Vale Juego montaña Pasamos turnos Si juego alguna criatura pequeña Tenemos un choque Para matarla Pero al final Fue Yanowa Básicamente No lo juega Perfecto Bien para nosotros Vale Pues montaña Y piramante vecino Ya jugaremos el corredor de la vaquitu Pensad que esto es un dicho Que puede tener prisa en el futuro Así que no me compensaría jugarlo ahora Vale Perfecto De hecho lo vamos a matar ahora mismo Vamos Un choque Perfecto Corredor de la vaquitu Esta partida está ya Muy, muy a nuestro favor Atacamos con todo Y voy a tirar a eliminar Esclar Esperemos que nos hagan dos montañas Porque ya hemos jugado Llega de turno Vale, perfecto Dos cartas que podemos Para el siguiente turno Y con los actos de traición Le podemos quitar la criatura Que jode Si es que juega alguna Vale Fijaos un poco Tenemos Vale, no juega nada Vamos con esto primero Atacamos con todo Wow, wow Muchísimo daño Muchísimo daño Le tiramos el choque Para no perderlo Creo que es mejor así Aunque no podamos Jugar al pirumante Y ya lo jugaremos El siguiente turno Pero fijaos Si juega una criatura Acto de traición A tu criatura Atacamos y ganamos Prácticamente seguro Bueno, pues nada Para ser rankeado Por cierto Si, nuestro jugador También es bronce Con nosotros Es un juego no muy buena Pero claro Es tan buena Que nos favorece Un montonazo Pone los tokens Boom, 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 boom Boom, boom Vale, guay Genial Pues nada Vijao de traición Es una carta muy buena Contra mazos de criaturas Y cuanto más grandes Son las criaturas del rival Mejores Por cierto Subimos un poquito el nivel Subimos a bronce Eh, subimos a bronce 3 Ya estamos en bronce 3 Porque nos han dado Dos puntos por esta victoria Así que genial No hemos subido de nivel Todavía, vale Ya sabéis que estamos A punto de llegar A nivel 25 Ya, vamos a jugar otra más A ver si nos sale igual De bien que la primera Que estaría genial Bueno, no hemos empezado mal Hemos subido de rango En bronce Estábamos en bronce 4 Porque solamente habíamos jugado Una vez Eh, enranqueado Esta es la segunda vez Que estamos jugando Y nada Pues nada Bronce 3 Eh, como veis Teníamos todas las misiones Ya acumuladas Porque he estado Un par de días En jugar Y nada Eh, ya veis que es Bastante sencillo Montar un mazo Medianamente competitivo Que te puedas meter A ranquear Cuántas horas de vídeo Llevamos En total A lo mejor Llevamos 5 o 6 horas De vídeo en total Y es todo lo que he jugado Con esta cuenta La creé desde cero Ya sabéis que esto De los puntos de experiencia Y lo del árbol de dominio Lo de las Ir consiguiendo las cartas Solamente es para las cuentas Que se crean nuevas ¿Vale? Esto cambió En la actualización Que hubo Al principios de abril De 2019 En Magic Arena Que metieron Todo este rayo De los puntos de experiencia Y todo eso Veis aquí elegimos Elegimos jugar primero ¿Vale? ¡Guau! Que manos más malas Estamos robando De verdad que ha quedado Porque tenemos 2 criaturas Pero 5 Esta mano está al borde Del Mulligan ¿Vale? Pero muy al borde Por cierto Estamos jugando contra un jugador Que es plata ¿Vale? Se ve aquí Mientras que nosotros somos bronce Un poco raro Que nos emparejen Con alguien que es Y por cierto Nuestro oponente Lleva más de 60 cartas Lleva 57 Y 7 64 cartas En el mazo Indicando que no tiene Mucha idea De jugar a Magic ¿Por qué no es bueno Llevar más de 60 cartas? Se puede Tú puedes llevar hasta El límite No hay límite ¿Vale? En Magic Real Pero en Magic Arena Han puesto un límite De 240 Creo que es uno 250 Sumo por razones De programación Por Habitar Books O lo que sea ¿No? Por razones de Porque es un juego De ordenador ¿Vale? Entonces puede Grasear Puede petar Por algún lado Pero ¿Por qué llevamos 60 cartas? Porque tú quieres Llevar las mejores cartas Disponibles Y quieres que te salgan Cuantas más cartas Llevas en el mazo Menores la probabilidad De que te salgan Las cartas buenas ¿No? Entonces por eso Al bajar de 64 Sí Como lleva de 64 cartas A 60 La probabilidad De que te salgan Justo las cartas Que quieres Es más alta Se nota bastante No sé exactamente Los porcentajes Ahora diréis No, si es que luego El porcentaje Lo calculas Y la diferencia Es muy pequeña Y es que ganas Pero tampoco es un problema No voy a No voy a matarlo Con el choque Ahora Voy a atacar Él lo va a bloquear Porque tengo bloqueadores O sea Si él ataca Bloquea Si Si me bloquea Pues muere ¿Vale? Es cierto que va a ganar una vida Porque tiene vínculo vital Este bicho Pero me voy a esperar a ver Si quiere gastar maná En mejorar este bicho En subirlo Y entonces sí Ahora me voy a un bloqueador Que es bastante más molesto que este Así que a este sí lo voy a matar Porque me bloquea los míos Gana dos vidas En cambio este requiere pagar Tres de maná Para que haga realmente algo O a más tierras No, por favor Voy a atacar con los dos Y aquí, bueno Él es posible Que quiera pagar tres Para darle más uno Más uno Ganar dos vidas Y tal Pero perder un turno entero Por esas dos vidas Creo que no me viene mal Del todo ¿Vale? Él tiene un mazo muy Muy flojo Muy malo Por cierto Nuestro oponente Como he dicho antes Es plata O sea Ha llegado esta plata Con esto ¿Por qué? Porque en muchas partidas En bronce y plata Las derrotas no quitan puntos Así que bueno Con que gane una de cada diez Pues el oponente Ya ha subido esta plata Fijaos Vale Juego otro bloqueador Madre mía Dame un trasgo portacadena Por favor Dan un trasgo portacadenas No está mal Voy a matarlo Voy a matar el que nos mata Los nuestros Y así ya los nuestros Son dos doces ¿Vale? Porque ya tenemos dos Hechizos instantáneo Conjuro en el cementerio Atacamos de cuatro esta vez Podría haber dejado Uno bloqueando Y otro atacando Pero no habría sido Muy inteligente Porque Él podría dar Más uno Más uno Y estaría encantado De intercambiar Uno de sus bichos Por uno de los míos Así que bueno De momento A la espera De robarnos un trasgo Portacadenas Ya digo que Si quiere doparlos Prácticamente pierde El turno entero En eso Tiro un mazo entero De ganar vidas Es lo peor Que nos puede Uuuuh Lo que esperaba esto Madre mía Pues adiós Esta partida está perdida Ahora ya sí Aún que robásemos El trasgo portacadenas Tiro ya cinco Cinco Y él tiene Diecisiete vidas Creo que no podemos Hacer nada Nada Vamos a conceder Espérate Voy a jugar el hechizo Para el tema de De las misiones diarias Y concedemos No podemos hacer nada Cuando estéis haciendo Misiones diarias Tenéis en cuenta Si era jugar hechizos Jugad todos los hechizos Que podáis Vamos a ver ¿Qué podemos hacer Contra este tío? Vamos a meternos Más chispas ¿Vale? El fuego síbano Perfecto Vamos a meternos Un par de actos De traición Y el fuego devastador Y como tiene muchos Bloqueadores Lo que decía un poquito antes Me voy a quitar Un iluminado de escenario Un par de ensartar A los críticos O mejor dicho Tres Y hemos intercambiado Vamos a hacer eso ¿Vale? Si tiene muchos bloqueadores Te va a impedir Conseguir la habilidad de espectáculo Así que bueno Creo que es razonable Quitarse ese tipo de cartas ¿No? Contra este tipo de Al menos alguna de ellas ¿No? Vale Tenemos una muy buena mano En este caso Sí que tenemos Puro acifaz Coste 1 Coste 2 Me faltan las chispas Para poder matar sus criaturas ¿No? Pero bueno También tenemos un acto de traición Que a lo mejor es suficiente Y digo a lo mejor Porque tampoco estoy de todo seguro Por cierto Ya sabéis que para jugar las cartas Pinchas y arrastras Pero también puedes hacer doble de click Si haces doble de click Sobre una carta También se juegan Vale Nuestro oponente se lo está pensando Va un poquito lento el pobre Dios que rollo Bueno Afortunadamente tenemos Nuestro querido y amado monster Para refrescar la garganta Oh una coacción Nos quita el acto de traición Bueno Es un problema Porque era nuestro único Re-mobile Entre comillas Contra el oponente Así que nos está fastidiando Un poquito con esta coacción Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Venga Que no hay tanto que pensar Que solo puedes quitarme El acto de traición Vale Venga En estos niveles bajos La gente juega linditísimo Mira Voy a jugar el vaporador a fuga Ya jugaremos los piramontes Y así Sí Cuanto antes jugamos El vaporador a fuga Antes empieza A hincharse Y a hacerse más grande Esa segunda coacción No es muy inteligente Porque si en el turno anterior Nos ha quitado La única carta que teníamos Que era De instantáneo De conjuramos Que no era tierra o criatura Jugar una coacción Tan de seguido Es como tirarla Al vacío Sabes que vas Sabes que vas a fallar Prácticamente Vale Esta partida la tenemos Un poquito mejor Porque tenemos un montón De daño en mano Este bicho va a subir A 4-4 O a 3-3 Como mínimo El siguiente turno Entonces ya tenemos Bastante presión ¿No? Casi independientemente De lo que juegue Ahora por lo que hemos visto Que lleva Lo va a tener bastante difícil ¿No? Vale Es un buen bicho Y nos bloquea Nos bloquea bien Ah pero mira Qué suerte Hemos robado Muero un shocker Y esto es prácticamente Ya su muerte ¿No? Acabamos con todo Lo hemos dejado ya En 5 Voy a pagar Voy a sacar 3 de manada Aquí Para jugar el piramante De la sin ya Diréis Joder Pero pierdes Pierdes los contadores Del evaporador Sí pero Así lo dejamos ya En 3 Y esto lo hemos quitado Prácticamente Atacamos con todo El siguiente turno Y bloquea como bloquee Muele ¿Vale? Porque siempre Si juega un bloqueador Te voy a bloquear siempre Al 4-4 Entonces me da igual Que sea un 2-2 Que un 4-4 Ahora mismo Y voy a decir Espero que no tenga ahora Un menos 2 Menos 2 a todo Si nos barra la mesa Entonces sí que Éramos liados Por cierto Que no le ha salido El mana blanco Claro Sin mana blanco Parece que No puede No puede jugar Algunas cartas de la mano ¿No? Vale No nos hace perder más tiempo Muchas gracias Que pesas la gente a veces Y nada Vamos rápidamente A por el último La última partida De este best of three El primero que gana Dos gana Como podéis ver aquí Además están contabilizadas ¿Verdad? Él lleva una Nosotros llevamos una victoria En cuanto un jugador Llega a dos victorias Pues gana esa ronda Así que el best of three Normalmente es a tres partidas Pero si gana Uno de las dos primeras partidas Pues se acaba Y claro No hay que jugar a tercera Obviamente Es el primero que llega A dos partidas El que gana la ronda Vale Nuestro oponente Está banquillando Voy a tener más cuidado En esta partida Por si tiene algún Removal masivo De esos que hace Menos X Menos X O menos 2 Menos 2 A todas las criaturas Porque aquí Me arriesga un poquito Más de la cuenta Quizás Haber jugado ese Primamente No lo he pensado bien Vale Ahora se supone Que sale nuestro oponente El que pierde Normalmente sale Normalmente elige salir Si efectivamente Vale Si si antes Hace un rato Dije No se que ha pasado Y tal El oponente Elige quien sale Entonces En aquella partida Que había perdido Mi oponente Y salimos nosotros Es porque El eligió Que saliésemos nosotros Lo cual es bastante raro En estos niveles Ya lo he comentado En algún vídeo La gente juega Muy lento Cada decisión 10 segundos De espera No me puedo quedar Esta mano Esto es un mulligan A una tierra No te puedo estar A la mano No es buena mano Pero nos la tenemos Que quedar Y vamos a dejar La única criatura Que tenemos En la parte de arriba Vale Vamos a matar Ese bicho En cuanto Vamos a darle De turno Que ataque Y cuando ataque Lo matamos Vale No puedo dejarle Un bicho Con vínculo vital En juego En general No es buena idea Es cierto Que me gustaría Matar alguna criatura Mejor que esta Que es bastante mala Pero bueno Es un objetivo Razonable Para mi fuego Si vano Si tuviese un Trasgo portacadenas Me esperaría seguro Vale Pero no lo tenemos Segunda sombra Que rabia No tener Un trasgo Portacadenas Yo creo Que la vamos A matar La vamos A matar Que nos bloquean Muy bien El piromante Si no Que pasa Que pasa Ah vale Que he pinchado He pinchado La parte De estímulo No tenía 4 extras De maná Entonces por eso Me estaba No me dejaba Jugar el hechizo Vale No hay mucho Que pensar Eso es porque Nuestro hechizo Nuestro parece Tiene algún hechizo De coste 1 Blanco Por eso sale Para la prioridad Supongo Como gane vidas Ahora Como lo dope Y nos gane La partida O sea Nos gane la partida Quiero decir Con eso Pues si Ya solo en este turno Prácticamente Nos gane la partida Uh Trasgo portacadenas Buenas noticias A lo mejor Conseguimos Amontar Pasamos turno El trasgo portacadenas Puede ser nuestro Salvavidas Esperemos que no juegue Ahora un Compañero de manada De Adahani Que se hincha Vale Falla esa coacción Genial No juegues un compañero De manada De Adahani Vale Vale Perfecto Pues esta partida Después del trasgo portacadenas Es posible que la podamos ¿Veis? Ahora ya Cuarto turno Fénix Quinto turno Monstruosaurio Y le comemos Espero Vamos a ver si No tiene alguna respuesta buena Puede tener cosas buenas en mano todavía Que le remonten la partida Pero desde luego Vale No tiene nada No voy a jugar el fanático Vamos a jugar el Fénix Que gana más Y el fanático Flamin Ahora mismo No nos hace nada especial Si quieres alguna Que quita que aguanta uno Lo que sea Pues vale Venga Si robamos la quinta tierra Boom Con el monstruo sabrio Ojo que se ha ido a cinco tierras Uy Estaba diciendo como O una lira Estamos en problemas No le voy a matar El compañero de manada De Adahani Voy a atacar Lo digo por si Nos hace otra vez Una cosa como esta Como el momento de triunfo Vale Para poder matarlo En respuesta Con nuestros dos fanáticos Flaminjeros No bloquea nada Vale Guay Pasamos turno Él no sabe que tenemos Monstruos a la carga Por cierto en la mano No lo ha visto Había visto el Fénix Vale Pues esta partida Está ganada Debería Estar ganada Pasamos Pasamos Vale Le vamos a matar El bloqueador Y atacamos Con todo Boom Victoria Vale Fácil Bien 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 Bueno Pues dos Rankets que hemos echado Dos Rankets que hemos ganado Así que Podemos estar bastante contentos A ver si nos dan A ver Que es lo que nos dan Vale Hemos completado Misiones No hemos subido De nivel todavía Que rollo Ya tenemos Cuatro de cinco victorias Para conseguir Sobre extra Vale Y recompensa de carta Bueno Pues esto es un poco Lo que quería que vieseis Del mazo que hemos montado Y de como hemos banquilleado Y tal Ahora que ya hemos hecho esto Vamos a banquillear De verdad Vamos a los mazos Y la baraja monorroja Que estábamos montando Aquí la tenemos Que nos faltaban Tres evaporadores A la fuga Y cuatro factor de riesgo Aunque ya sabéis Que os propuse Otras opciones Como por ejemplo La llama de Kelt Vale La llama de Kelt Que la tenemos por aquí Donde está la llama de Kelt No la encuentro Ah bueno Es que no la tenemos Todavía Todavía no la tenemos En nuestra colección de cartas Pero no hay las opciones También os propuse El frenesí experimental Pero tampoco lo tenemos Vale Vamos a ver el banquillo Un banquillo competitivo Para vuestra baraja monorroja Cuando late O sea lo siguiente Que construiríamos El banquillo ¿Vale? ¿Qué podemos llevar? De banquillo ya competitivo 100% para una monorroja Corcel del rayo ¿Vale? ¿Por qué elijo la carta Corcel del rayo Para un banquillo ya competitivo? Contra las barajas monoazules La monoblue tempo La monoblue de criaturas voladoras Y counters Bueno pues Sufriría mucho Contra esta criatura ¿Vale? ¿Por qué? Por dos motivos Primero sin contrarrestable O sea no te lo pueden contrarrestar Una de las principales fuerzas De la monoblue Es el counter No lo puede contrarrestar Así que genial Luego encima No puede ser bloqueado Por criaturas azules Así que esta criatura Ella sola Ella sola Gana a las monoblue ¿Vale? Teniendo en cuenta Si veis en vuestro metajuego Donde jugáis en tienda En presencial O en magic arena Veis muchas monoblues Pues jugad Corcel del rayo Contra control Tampoco es mala opción Del todo ¿Vale? Contra una baraja de control Como las espers de control Una baraja que lleva Muchos counters Muchos anticriaturas No es mala opción Porque primero No puede ser contrarrestado Segundo No puede ser bloqueado Por criaturas azules Si las llevase Y tercero Se hincha Se dopa Y lo que dije hace un rato Una criatura que por sí misma Puede pegar mucho Cinco, seis Perfectamente puede pegar Esta criatura Es muy interesante Así que se puede meter Contra control Y sobre todo Contra las monazules ¿Vale? Espiral de lava No tenemos todavía Las espirales de lava Pero quizás en rojo Es el mejor removal del formato Contra criaturas De todo tipo Primero Hace cuatro de daño Lo cual no es muy habitual En las chispas rojas Que suelen hacer Como máximo tres Normalmente Hace cuatro Por tanto puedes matar Los dracos Contra los mazos de Icet Los rojo-azules Que llevan dracos Esta carta es excepcional Es muy buena Es la mejor que puedes llevar Contra dracos Y también es buena Contra las Icet De fénix El fénix vuelve del cementerio Pero como esta carta Exilia Las criaturas que mueren No van al cementerio Y por tanto no vuelven Los fénix no vuelven Gracias a la espiral de lava Así que la espiral de lava Excelente Contra mazos de criaturas En general Y buenísima Buenísima Contra mazos De fénix O de dracos Contra las Icets Contra las Icets Es la mejor carta posible Y es muy buena En general Contra cualquier mazo De criaturas Los corceles de diamante Ya los llevamos En nuestra versión De andar por casa Del mazo Contra monorrojas Yo lo metería Fundamentalmente Contra monorrojas O contra una braja Muy agresiva Y quieres llevarlos También se pueden meter Pero fundamentalmente Contra la monorroja Un par de copias De fénix Gravivado ¿Contra qué son buenos? Son especialmente buenos Contra control Sobre todo Contra barajas de control Icet O Jeskai Contra Esper es un poquito peor Porque la Esper Lleva cosas para exiliar Criaturas Pero exilia ni punto Es bueno contra control En general Así que Lo meteríamos Contra control Y franesí experimental También es especialmente Bueno contra control Porque si esto Toca mesa Es como que vas a robar Ya 3 o 4 cartas Por turno ¿Vale? Y control no puede No puede hacer nada Contra ello Así que el franesí Especialmente bueno Contra control ¿Vale? Bueno, esto es un poco La baraja monorroja Lo que hemos podido Banquillar nosotros Es lo que yo os digo Que deberíais conseguir Para vuestro banquillo Monorroja Para jugar Pestor Free Cada baraja Puede llevar Una serie de cartas De banquillo Que consideramos Que pueden ser buenas Lo que vamos a hacer ahora Es Os voy a decir Cartas que son buenas En general De banquillo Contra Contra cualquier mazo ¿Vale? Por ejemplo Dentro del Dentro del color azul Una carta Que puede estar interesante Melodía de ensueño ¿Vale? Esto es una carta Si jugáis un mazo azul Que es bastante interesante Contra barajas de criaturas ¿De acuerdo? Entonces generalmente Las Icet Llevan incluso alguna De base de estas Contra Contra barajas de criaturas En general ¿Vale? Melodía de ensueño Una carta que os recomiendo Levar una o dos copias De ella ¿Vale? Voy a hablar un poquito Primero del color azul ¿Vale? Como ya hemos hablado De cartas buenas De banquillo rojo Vamos a ver cartas buenas De color azul A ver otro corcel El corcel azul El corcel azul También está bastante bien Contra barajas agresivas Porque es un buen bloqueador Luego además En las barajas Las monoblutempos Suelen llevar alguna copia De esta carta Incluso de base De base o de banquillo ¿No? Es bueno contra mazos Que llevan criaturas verdes Porque esto es imbloqueable Y además es un bicho Que te ayuda a mejorar tu mano Porque robas y descartas Y hace daño Entonces bueno Es una baraja buena O sea esto es una carta buena Contra barajas Contra criaturas agresivas ¿Qué más podríamos deciros? ¿Qué más podría deciros? A ver por ejemplo Negar El negar es especialmente bueno Contra barajas de control ¿Vale? Entonces se está jugando Incluso de base Muchas barajas juegan Negar de base Pero es una carta Normalmente de banquillo Contra barajas de control Las barajas de control No llevan criaturas ¿No? Entonces pues Le vas a poder contraestar Prácticamente cualquier cosa Planeswalkers Otros contes Bueno lo que sea ¿No? Quita cartas Lo que sea Luego tenemos Otra carta Que suele estar también Muy bien de banquillo Capturar la esencia Muy bueno Especialmente bueno Contra barajas de criaturas ¿No? Hay alguna baraja Que lo lleva incluso de base Como la monoblutempo Pero esta es una carta Más bien de banquillo Las cartas que son específicamente Contra algo por ejemplo Contra criaturas Esto Contra hechizos que no sean criaturas Tal Son normalmente cartas de banquillo Pensad eso de esa manera Luego a ver Yo simplemente os propongo Una serie de cartas Que son buenas de banquillo Pero Cualquier carta Que vosotros creéis adecuada Contra el metajuego Que os comentaba Es una buena carta ¿No? Por ejemplo Vamos al color negro Cartas buenas para un banquillo La coacción La coacción Es una carta que Si llevas negro Puedes llevar Coacción de base Pero es más de banquillo ¿Por qué? Por lo que os estaba comentando Es una carta específica Contra algo en concreto ¿No? Porque esto Quita cartas de la mano Que no sean Ni tierra Ni criatura Entonces la coacción No es buena Contra un mazo de criaturas Pero si es buena Contra los mazos De control y de combo Especialmente contra control Y contra combo Porque no suelen llevar criaturas Suelen llevar solamente Cosas que no son criaturas Así que es especialmente bueno Contra control y contra combo No es malo Contra todos los mazos de criaturas Hay mazos de criaturas A los cuales les quieres quitar Alguna carta específica De la mano Por ejemplo Contra mono roja Está bien llevar coacción Porque le puedes quitar Ese frenesí experimental Que te gana ¿No? Entonces una baja de control Puede querer meterse coacciones Contra una mono roja ¿No? Por ejemplo Vale Por ejemplo Una anticriatura es muy buena Que se puede llevar de base Pero es más bien También para banquillo Es el momento de antojo ¿Por qué? Porque es específica Contra criaturas pequeñas Si el oponente Lleva criaturas grandes Esto no vale para nada ¿No? Si ganas dos vidas Pero sigue quedándose Su bicho gordo en mesa No sacas nada ¿No? Entonces Contra mazos de criaturas pequeñas Y encima ganas vidas Es buenísimo Sobre todo contra mono roja Esta carta es especialmente buena Contra la mono roja A ver ¿Qué más? ¿Qué más? Estoy pensando En alguna otra carta De las que podéis hablar de banquillo En un mazo Por ejemplo Que sea negro Sí El gran anciano renacido Vale Madre mía Hay un montón de cartas Que empiezan por O que tienen la palabra Anciano El gran anciano renacido Es una carta que es buena En general contra todos los peines Pero es un poco lenta Entonces ¿Contra qué peines me la metería? Yo me metería esta carta El gran anciano renacido Contra barajas Que sean de criaturas O lleven planeswalkers Pero que sean lentas ¿Vale? Vas a tener mucha ventaja Pero es especialmente buena Contra barajas lentas Contra alguna baraja rápida Tipo mono roja White winnie Pues no No es nada bueno Sobre todo No es bueno contra mazos Que te juegan muchas criaturas Porque esto es más bien Contra mazos que juegan Poquitas criaturas O barajas que son lentas Y juegan planeswalkers Es una carta excelente Es bestial Porque te hace un 3 por 1 Pero claro Pues tiene ese pequeño Ese pequeño Ese pequeño Ese pequeño Claro problema ¿No? Mira por ejemplo Ladrón de cordura Esta carta Un mazo que no la lleve de base Por ejemplo Un mazo de control Los mazos de control No suelen llevar criaturas Pero Contra el mirror Es decir Si tú juegas control Contra otro mazo de control ¿Qué vas a hacer? ¿Qué va a hacer él? Se va a quitar los anticriaturas Porque sabes que no llevas criaturas Sabe que no llevas criaturas Entonces ¿Qué haces? De banquillo Te metes criaturas Y él no se la espera Y con esta carta Le puedes ganar prácticamente la partida Con ella sola ¿No? Así que Ladrón de cordura Es un muy buen banquillo Contra barajas de control Para el mirror match De barajas de control ¿No? Así que si juegas control Y tienes acceso a azul y negro Métete Ladrón de cordura Para el banquillo ¿No? Vale ¿Qué más? Vamos a Vamos a pasar a otro color Seguramente ahora A ver Ah Vale Vamos a meter esto Vamos a aumentar esta carta El arponeador El arponeador crowl El arponeador crowl Es si tú llevas verde Vale vamos a pasar al color verde Entonces Si tú llevas color verde Quieres llevar al arponeador crowl De banquillo Si es que no lo llevas de base Porque de base incluso está bien Pero ¿Por qué lo llevas de banquillo? Lo llevas de banquillo Contra las barajas Sobre todo contra la mono blue Contra la mono blue Es una pieza fundamental Pero también es bueno Contra cualquier otra baraja Que lleve criaturas voladoras Por ejemplo Los mazos de ángeles Que de vez en cuando se ven ¿No? Vale ¿Qué más? Aquí tenemos brontodones Bueno Brontodón aplastador Esto igual Si llevas verde Está bien Y si no lo llevas de base Porque incluso puedes llevarlo de base Esta criatura Pero de banquillo Contra que contra mazos Que llevan artefactos y encantamientos Es la primera carta que decimos Que se especifica buena Contra artefactos y encantamientos ¿No? Vale pues Si el mazo por ejemplo Contra las white winnies Está muy bien esta criatura Y contra las monorrojas Es especialmente bueno Contra white winnies y monorrojas Porque contra la white winnie Puedes destruirle por ejemplo Tribunales del conclave Puedes destruirle También desembarcos de la religión Historias de Benalia Un montón de cosas Contra Es que esta criatura es muy buena Contra control no es mala del todo Sobre todo contra los mazos de control Que llevan mapa del tesoro Que es un artefacto Se lo puedes destruir Los mazos de control Suelen llevar también La búsqueda de Azcanta También se la puedes destruir ¿No? Así que es otra buena carta Dentro del color verde Que podéis meter prácticamente Contra cualquier mazo Que digas Eh me va a venir bien Lo metemos ¿Vale? Eso es bastante versátil Y no es específico Contra control o contra agro Sino que dependiendo Del tipo de mazo Es buena O sea fijaos Lleva mapa del tesoro Me lo meto Lleva frenes experimental Me lo meto Lleva historia de Benalia Lo meto Por ejemplo ¿Vale? Tribunales del conclave Lo meteríamos ¿No? Por ejemplo El tirano masacrador Es una carta que Ciertos mazos Lo juegan de base Pero si No lo llevas de base Y llevas de color verde Es una carta buena de banquillo ¿Contra qué? Especialmente bueno Contra control Porque le va a costar mucho Matarlo de alguna manera ¿No? Vale ¿Qué más? ¿Qué más? Eh vale Dentro del color verde Yo creo que está bien comentado esto Vamos a ver ¿Qué podríamos comentar ahora? Ah mira Esta es muy interesante Vamos al color blanco Tengo una lista De cartas buenas de banquillo Que me he hecho Y por eso estoy mirando En una pantalla Y sacándoos la otra Vale Guardia de honor de Tocatli Esta criatura es especialmente buena A ver Es buena contra cualquier mazo De criaturas Bueno no contra cualquier mazo De criaturas Contra muchos de los mazos De criaturas Se puede llevar de base Perfectamente Pero yo lo prefiero de banquillo Es especialmente buena O sea Contra la barja Que es mejor de todas Es contra la Sultai Midrange ¿Por qué? Porque muchas de las criaturas De la Sultai Midrange Hacen cosas al entrar en juego Por ejemplo La habilidad de explorar ¿Vale? Por ejemplo También es bueno Contra las monorrojas No es malo del todo ¿Vale? Contra las monorrojas Te cargas la habilidad Del trasgo portacadenas Del piromante vía sino Pero es especialmente buena O sea Esta es la carta clave Contra las Sultai Midrange ¿Vale? Las que llevan criaturas verdes Que hacen cosas Cuando entran en juego Fundamentalmente Contra esa baraja Es especialmente buena Vale Por ejemplo La Hanip Este Hanip De aquí Si lleváis blanco Es especialmente bueno Contra barajas de control ¿Vale? Contra barajas de control Juegas el Hanip Te puedes recuperar Que tú eres del cementerio Puedes dopar las criaturas Que tienes en juego Pero es que si consigues llegar A hacer la definitiva Al menos siete La que deja emblema Ganas prácticamente La partida contra control Gracias a eso ¿No? Entonces contra control El Hanip Pues está bastante bien ¿No? ¿Qué más podríamos comentar De cartas que son buenas De banquillo? Ah mira Sí De color blanco Nada más ¿Vale? O sea De color blanco Son así un poco Las principales Que os podría decir También os recomiendo Que busquéis por internet Listados de mazos Para ver Qué es lo que meten Otras personas Vale Dentro del color Rojo-verde Es que os quería comentar Una carta Que es bastante interesante Y no me acuerdo Del nombre Ahora mismo En castellano Es que el problema Que uno no se sabe Todos los nombres De todas las cartas En todos los idiomas La tengo en inglés Delante Vale Hasta aquí Las lianas de ceniza Si lleváis rojo Y lleváis verde Cuatro copias De esto de banquillo Siempre ¿Por qué? ¿Contra qué Llevaríamos esta carta? Fundamentalmente Contra control Y contra combo Contra control Contra cualquier mazo de control Va a ser un montón De daños Que haces Además puede destruir Mapas del tesoro Puede destruir Búsquedas de Azcanta Y contra combo Ya sabéis Los mazos estos De reclamación De wilder Reclamation De nexo del destino Es brutal esta carta Así que bueno Rojo-verde Esta carta la meteríamos Sí o sí ¿Qué más? Vale Que ya estoy yo Un poco ya espeso Y ya no me acuerdo De los nombres De todas las cartas Un artefacto Que es raro Vale ¿Dónde lo tenemos? De coste 2 Lo he puesto Coste 2 Vale Esto ya reduce muchísimo Aquí tenemos Catalejo hechizado Reconoced que es difícil Que me acuerde de este nombre Vale El catalejo hechizado Es una carta excelente Que meteremos fundamentalmente Contra control Fundamentalmente contra mazos De planeswalkers ¿Vale? Porque con esto puedes Eliminar la habilidad De un planeswalker ¿No? Cuando entra en juego Miras la mano del oponente Y eliges un nombre De carta Y esa carta No puede activar Sus habilidades ¿Vale? Ojo que no sea de maná No puedes decir Bueno Puedes decir El Fodianowar Pero el Fodianowar Seguiría dando maná ¿Vale? O sea Es decir Tienes que elegir Por ejemplo Un planeswalker O cosas de mi estilo ¿Vale? A cartas con habilidades Mapa del tesoro Bien Con habilidades activadas Es decir Que requieran Activarse de alguna manera Pagando algo Girando algo O lo que sea Descartando algo O sea Pagar algún tipo de coste Bueno Pues el catalejo Es una carta Al ser artefacto Puedes meterlo En cualquier mazo Puedes llevar Una, dos, tres copias De esto Contra mazos De control Fundamentalmente Planeswalkers O cosas por el estilo ¿Vale? ¿Qué más? Vale Voy a resetear todo esto No sé no tener Está bien Jefe de guerra de la elección ¡Ay, Dios mío! ¿No? ¿No se llama así? ¿Cómo se llama? Claro Había quitarlo Sin obtener Ah, vale Sí, jefe de guerra de la elección Si se llama así Esta carta en rojo No la he metido En el banquillo De las rojas ¿Vale? Pero podríamos haberla Metido perfectamente Contra barajas de control Fundamentalmente Los mazos de control Ya sabéis Pues tienen mucho Removal Removal masivo Te matan todo Esta captura puede ganar Por sí solo una partida ¿Vale? Que antes no la comenté Y me he acordado Ahora la he visto Ahora sí que os la comento ¿Vale? Contra barajas de control Resetean la mesa Juegas el jefe Y el jefe por sí solo Si no lo matan En un par de turnos Ha ganado la partida Completamente fácilmente ¿Vale? Vale Normalmente los mazos blancos Llevan vanguardia De adanto de base Pero si por lo que sea Es un mazo Que no lleváis Vanguardia de adanto de base Metedlo contra control Contra control Removales masivos Removales masivos Tócate los pies Removal masivo Cosas de ese estilo Dices Ah, pues pago 4 vidas Que no me importa Contra control Porque control No te va a ganar por vidas O sea, al final Normalmente te gana de aburrimiento No te importa perder 4 u 8 vidas Porque no te mata atacando Sino que bueno Te matará cuando pueda ¿No? Entonces Haces que sea indestructible Y no muere Hay ciertos removals Que sí matan La vanguardia de adanto Pero los de destruir No lo matan Así que vanguardia de adanto Es una excelente Una excelente carta Contra control Lo mismo pasa Con el recador de 10 mos Si no lo lleváis de base Y lleváis blanco Lo podéis meter Contra barajas de control O contra la mono blue tempo Contra la mono blue tempo También es bastante bueno Contra barajas de criaturas No es que sea mala del todo Es que esta carta es bastante buena Porque como al morir Le deja un token Es que es una carta Que si no llevas Es que por eso Está jugando tantísimo de base Si llevas blanco Muchos mazos Lo están jugando de base Porque es que es tan bueno Contra todo Contra control Porque le limita La cantidad de hechizos Que puede jugar Porque le hace costar uno más Los hechizos Ojo Que también hace que cuesten uno más Las habilidades Todas ellas ¿Vale? Y además cuando muere Deja un token 1-1 Que vuela Entonces Contra control es muy bueno Que es un 2x1 Es una carta que también Os quería recomendar De una u otra manera ¿Vale? A ver ¿Qué más cartas os puedo recomendar Que estén bien De banquillo? Ya digo Tengo aquí un listado Bastante importante Vale Vamos a ver Dejadme un segundito Vale Esta Vale, vale, vale Esta no la he comentado Esta parte tampoco Y esta tampoco Vale Alguna cartita más de banquillo Tampoco quiero que el vídeo Dure 50.000 horas O antes estoy diciendo cartas Que sean buenas de banquillo Y contra que las metería ¿No? Bien Y un poco ¿Qué cartas hay que quitar Del mazo principal? Pues la antítesis De lo que hemos metido ¿Vale? Si hemos metido algo Que es bueno Contra criaturas Pues queréis cosas Que no sean buenas Contra criaturas Porque es precisamente La razón De haber metido esa carta ¿No? Si meto un quita cartas Para quitarle algo De la mano específico ¿Qué me tengo que quitar De la base del mazo? Si por ejemplo Me he metido algo Para quitarle Un instantáneo conjuro ¿Qué me quito del mazo? Me quito algo Que sea contra criaturas Porque lo que quiero quitarle Son instantáneos y conjuros ¿Vale? Entonces te quitas del mazo Algo que no sea bueno Contra instantáneos y conjuros Es un poco la idea Meto cosas que son buenas Contra el oponente Y saco cosas del mazo Que no sean buenas Contra ese oponente No hay una regla general Y vais a ver miles de guías De banquilleo en internet Es una de las cosas Más difíciles de Magic Y por eso Magic Arena Lo han quitado un poco Del juego Lo han dejado en Bestop 1 Para que la gente No tenga que comerse mucho el tarro Que sea un juego Más sencillo Más rápido Y que todo el mundo Puede entrar fácilmente en él ¿No? Vale, mira Por ejemplo Esta carta El caballero del otoño Si veis verde y blanco Es bastante interesante Porque es súper versátil Se puede llevar perfectamente de base Porque es tan versátil Que de base siempre va a ser bueno Pero Es fundamentalmente bueno Primero Contra monorrojas Y agro Porque ganas 4 vidas Si quieres También es bueno Contra mazos Que juegan artefactos O encantamientos Entonces bueno Es bastante versátil Es que es un bicho Para llevar prácticamente de base Si no veis de base El banquillo está guay Con verde y blanco ¿Vale? ¿Qué más? Vale, lo que os decía antes Es que no me acuerdo El nombre ahora mismo Así que voy a buscar Es un encantamiento Vale Pero no se llama otoño Claro, aquí está Final incomprensible No me salía el nombre Final incomprensible Contra mazos de criaturas Vale Contra mazos de criaturas Ojo De criaturas pequeñas Criaturas que tengan un coste Mano convertido de 3 o menos Porque si no esto no hace nada Muchas barajas Lo están jugando de base Incluso algunas barajas En lugar de llevar tribunal Del conclave Están llevando final incomprensible Porque solamente cuesta 2 Y contra mazos de criaturas Es especialmente bueno Así que otra carta Que os quería recomendar Para banquillos Vale ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, mira Una carta muy interesante Que no me acuerdo el nombre En castellano Creo que es común Y es un instantáneo Vamos a verlo Esta es Vegetación aniquiladora Yo me acordaba Crossing Canopy Pero no me acordaba El nombre en español Vegetación aniquiladora Si vas verde Esta carta de banquillo Está bastante, bastante interesante Es muy versátil Destruye criaturas voladoras O destruye artefactos Ah, no Artefactos no Pero hay muy pocos artefactos En el meta juego Pero si hay unos cuantos encantamientos Entonces Es bueno Contra las Monoblu Tempo Es excepcional Contra Monoblu Tempo Porque destruye Artefacturas voladoras Perfecto Destruye encantamientos Con lo cual también Puedes destruir Las curiosidades excesivas De las Monoblu Pero bueno Es bueno contra cualquier mazo Por ejemplo De ángeles Que se juegan Es bueno contra mazos Que llevan encantamientos Por ejemplo Tribunales del conclave Y cosas del estilo Así que es una carta Bastante interesante De base no la metáis Mejor dicho Vale O sea para el banquillo Cañonazo Pero es rojo Voy a resepear Cañonazo Aquí está Cañonazo ardiente Contra cualquier mazo De criaturas pequeñas Cuatro copias De cañonazo ardiente Se está jugando Incluso de base Se está jugando esta carta De lo buena que es Que no la habíamos comentado El cañonazo ardiente Incluso de base Es incluso interesante Vale Que más Que más Cry of the Carnarium Como se dirá eso En inglés En español Que diga Porque Cry of the Carnarium Bueno Lo voy a buscar De la forma De la forma artesanal Vale No No es instantáneo Es conjuro Ahí está En castellano Se llama Bramido del Carnarium Ah se llama Carnarium Vale Otra buena carta Si vais negro Contra mazos de criaturas pequeñas Sobre todo Además teniendo en cuenta Que las exilia Así que es especialmente bueno Contra los mazos de Fénix Porque exilia a los Fénix Ya no vuelve más del cementerio Bueno y yo creo que Yo creo que ya os he comentado Básicamente Todos los mazos Más o menos del metajuego Todas las cartas Más habituales de banquillo No me he dejado ninguna A ver A ver si me he dejado Por aquí alguna Nah Yo creo que A ver Yo que sé Si seguramente Alguna otra carta más Podría comentar Pero son cartas Bastante obvias ¿No? Lira Si llevas un mazo blanco Y juegas contra un mazo agresivo Lira por tal va Está muy bien Si no la llevas de base Pues un par de copias de banquillo A ver La razón de no llevarla de base Es que cuesta 5 Y para algunos mazos Es un poco cara No es buena contra control No es buena contra combo Porque es muy lenta Tarda muchos turnos En entrar en juego Entonces a combo y a control Le das tiempo a hacer Lo que tengan que hacer Y ya no es importante Pero contra barajas De criaturas White Winnie Brutal contra monoroja Lógicamente contra monoroja Es brutal Pero es un poco lenta Contra monoroja Así que tened cuidado Pues una carta excelente ¿No? A ver Vale Sellar Sellar Otra baraja buena Otra carta buena Contra barajas agresivas Un buen encantamiento Se puede llevar de base Perfectamente también ¿No? ¿Qué más? Nah Pues ya está Vale Perfecto Al final hemos hecho Un vídeo bastante interesante Bastante completo Sobre todo me he centrado Al principio Ya sabéis En nuestro mazo El mazo que ya tenemos Fuego del dragón El banquillo que le hemos metido Es con las cartas Que teníamos disponibles Muy malas todas Realmente No es un banquillo Como podéis ver No es un banquillo Que querríamos llevar realmente Si acaso el corcel Puede estar bien ¿Vale? Fuego si habano Si habano todavía ¿Vale? Pero no es un banquillo Que realmente yo querría llevar Competitivo ¿Vale? El banquillo competitivo Que yo querría llevar En mi monoroja Es este Corcel del rayo Espiral de lava Frenix del avivado Frenix experimental Este tipo de cartas ¿No? Y luego ya hemos hablado Un poco en general De mogollón de mazos Distintos Que nos interesaría De mogollón de cartas Para mazos distintos Que nos interesaría Llevar en el banquillo E incluso Unas cartas Se pueden llevar de base Dependiendo del metajuego O sea es decir Una carta es buena Contra control Pero si el metajuego Está lleno de control Lo puedes llevar de base Una carta es buena Contra barajas agresivas pequeñas Pero si es que el metajuego Está lleno de Barajas de criaturas pequeñas Lo puedes llevar de base ¿Vale? O sea que eso es un poquito listo Banquilleado un poco originalmente A mí me gusta mucho Banquillear a mi gusto ¿Vale? Fijo en los banquillos Que juega la gente Buscad en internet mazos Y ved los banquillos que llevan Pero pensáis Uh pero es que a mí me gusta mucho Llevar esta carta Contra este empajamiento específico Porque sé que es especialmente bueno Y quiero ganar Contra este mazo en particular Entonces Banquillo es una cosa Un poco también muy personal Hay muchísimas cartas en Magic Muchísimas Ya lo sabéis Hay miles de cartas Y se juegan solamente unas poquitas Entonces trastead Id buscando Por ejemplo Antes nos han jugado una partida Nos han jugado ¿Qué hechizo nos han jugado? Un instantáneo ¿Cuál era? Un instantáneo Que por uno Daba más dos Más dos una criatura Y ganaba dos vidas Pues mira Es instantáneo No lo encuentro ahora Pero es parecido a este Muy parecido Un instantáneo de este estilo Dices Mira me lo voy a meter Truco Es mi tech Mi tech Mi truco secreto Mi carta secreta Cobrar ánimos Contra las barajas agresivas No se lo espera Es que ¿Sabéis por qué es buena? Porque no se la espera nadie Una carta de banquillo Que no se espera nadie Se hace mejor De lo que es ¿Vale? Esta carta no es buena de banquillo No es especialmente buena Es un poquillo mala Para un banquillo Pero nadie se la espera Entonces nadie va a jugar En torno a ella Y eso es la clave ¿No? Entonces si eres muy listo Y en tu wet win Y te metes de banquillo Esto en tu baraja mono blanca Contra mono rojas Dices Le voy a pillar seguro Cuando me tire la chispa A mi criatura Él no se espera Que la vaya a salvar Dándole más dos Más dos Y encima gano vidas Entonces mi ¿No? Es como digo Hay ciertas cartas Por ejemplo esta O esta Yo que sé Cartas que nadie se espera Y que está bien probarlas En alguna ocasión Por ejemplo esta Carta de banquillo Puede ser buena Contra mono rojas Yo que sé Mil cosas ¿Vale? Hay mil cartas Que pueden ser buenas A pesar de ser Regulares o malas ¿No? Por ejemplo esta Alas de serra Si no se la esperan Vale Bueno hay miles de ejemplos Entonces banquillad originalmente Banquillad un poco Cosas que os gusten Que penséis que vais a pillar Un poco por sorpresa al rival Y fijaos en guías de banquillo Que hay por ahí por internet Yo solamente os he querido Dar con este vídeo Una pequeña guía Pequeñísima Muy genérica De un banquilleo De cartas que son buenas De banquillo Y de cómo banquillar Principalmente Y nuestra baraja Bueno espero que el vídeo Se haya gustado mucho Que hayáis aprendido Cosillas con él Y esperad al siguiente Que ya estamos en la recta final De la serie Mágica de Anales de Cero Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego